Hola, buenas tardes, bienvenidos al espacio ASC, Asociación Española de Cotacáncer. Mi nombre es Aduarma y soy la profesora del taller de pintura de la asociación, titulado El Aje, Eleva y El Ajo. Estamos en la exposición Resiliencia Itinerante. ¿Qué significa eso? Esta exposición se llevó a cabo en el Teatro Juan Ramón Jiménez. Hicimos la primera exposición y ahora la tenemos en nuestra sede, en la calle Canaleja, pasaje, donde tenemos esta preciosa sala de la Aje. Estamos viendo todas estas obras de nuestros alumnos y vamos a empezar a explicar un poquito lo que pueden ver. Y sí que me gustaría que vinieran a disfrutarla, porque en estas obras, mis alumnos han puesto la nota. Han puesto su imaginación, han puesto su vida, porque están muy, muy emocionados. Ellos no creían nunca de ver sus obras expuestas. No es la primera exposición. Ya en el diciembre del 2019 hicimos la primera, Guerrero A.D.F. en el espacio cultural de la sala del corte inglés. Y bueno, pues esa exposición estuvo durante un mes y mis alumnos trabajaron esas obras desde julio del 2019 a diciembre del 2019. Habían alumnos que no habían cogido en su vida un lápiz. Imagínense ustedes lo que es la sensación de ver sus obras expuestas al mundo. ¿Qué es todo lo que quiere un artista? Un artista, pues aparte de pintar, de expresar lo que siente, pues le encanta ver cómo expresar su obra y su imaginación al mundo. Bueno, aquí tenemos las obras, tenemos, aquí han aprendido mis alumnos técnicas. Que por eso les digo, en tan poquito tiempo, todas las técnicas, que es lo que van a ver y lo que les voy a explicar, aparte de lo que ellos expresan, han aprendido varias técnicas con sus perspectivas, con sus sombras, con sus luces, con sus profundidades, o sea, están adquiriendo unas técnicas que es lo que hace un verdadero taller de pintura. Bueno, tenemos trabajo de carboncillo, han aprendido el carboncillo, que no es nada fácil, el trabajo de carboncillo, es decir, les fue uno de los primeros, los genios, por así decirlo, les encantaba pintar el carboncillo, no es una obra fácil, no se pinta fácilmente, porque aquí tenemos obra, este, tanto el lápiz, carboncillo, acrílico, óleo, también han aprendido con el óleo. Aquí tenemos una muestra, este cuadro mío, que les, su título, lo tengo que leer, disculpen, la guerrera y el quijote. Este cuadro fue de la exposición Guerrera de Fénix. Como saben ustedes, me gusta pintar la mujer, me gusta pintar los cuerpos, me gusta pintar el género humano, lo que es la pareja, y esta mujer es una guerrera. Y si puse la guerrera y el quijote, porque esto es el sombrero del quijote, que lo tiene como un culo. Es una vacía, que no era que el quijote, pues lo tengo que explicar porque literatura me encanta, aparte hemos estado, estamos en la semana del libro, y el quijote se puso como sombrero, que es lo que ven, una vacía que era, que se ponía aquí cuando afeitaban en su día los barberos. Entonces él se lo puso de sombrero, y es esto. Bueno, este es mi cuadro, no quise poner más, porque es que en realidad, los protagonistas son ellos, no soy yo, ¿vale? Entonces aquí tenemos estos cuadros de Greco Antonielich. Greco. Greco. Greco Antonielich. No me sale ahora. Greco Antonielich. Sí, bueno, aceptable. Porque tengo a mis alumnos en la sala de exposición, los tengo trabajando también. Entonces, este cuadro es una obra de Greco, va en el acrílico, ahí si quieres, puede, dime lo que has expresado aquí. Cuéntale a mí, ¿qué has expresado? Bueno, el cuadro este se titula Puenting. Empecé sin tener ninguna idea realmente, pero me gustó la perspectiva, me gusta la perspectiva, la incertidumbre en general de la vida. Entonces, primero empecé con el puente, no tenía, la verdad, ninguna idea. Y luego, con el tiempo, se cristalizó, digamos, ¿no? Y digo, hay algo ahí, como en la vida, que no sabes lo que puede pasar mañana, ni dentro de un año, ni dentro de cinco minutos. Espero que terminemos esa entrevista, por lo menos. Entonces, al final, hay algo que cada uno puede interpretar a su manera. No voy a interpretar, no voy a dar la interpretación bien, porque se trata de eso. Entonces, estoy contento, me gusta, la verdad que Saro me ha ayudado bastante, porque soy principiante en ese sentido, pero las otras cosas que supongo que Saro va a continuar, que se trata de otro tipo de arte, otra forma de arte, que es la música que me siento más común. Sí, porque aquí tenemos un cantautor, porque tenemos a Greco, que aparte de ser alumno, es un cantautor, es un músico cantautor, y ya tiene sus discos en el arcabio. Estas dos obras, que ven aquí arriba, que vemos, que estaban encima de Juan Loret, son la portada y contraportada de su disco, que está transacado, pero en esa se también pintado yo. Este es muy orgulloso, muy ilusionado. Seguimos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias obras. La obra que está, a ver, no está como la exposición de Tel, de que estaba por alumno, pero aquí hemos querido hacer una mezcla, todas tienen sus nombres, todas tienen sus títulos, para que se vea la diferencia de colores, y bueno, pues se vea distinta. Entonces, pues aquí tenemos una obra de José. José ya la está entre nosotros, se le ha hecho un homenaje. José, que no sé si puede enfocarlo... Bueno, ahora lo vemos, pero aquí Radio Real, me prometo que sería agradecida de que haya venido a hacer parte para el curso de reportaje. A don Juan Vaso, muchas gracias. Y bueno, pues esta obra de José, que ya no está entre nosotros. Le hemos hecho un homenaje, pero sigue su alma aquí. Y por eso siempre estará en estos cuadros, siempre en nuestra exposición. Porque lo queríamos mucho. Aquí tenemos una obra de Gloria, Gloria Hija. Le decimos Gloria Hija porque es nuestro beque. Es la hija de Gloria Bermudo. Y ella tiene esto, que por cierto, ha vendido un cuadro. Sí. Ah, le han encargado, no sé si este o alguno como este para el día de la madre. O sea, tenemos una artista que le han encargado un cuadro. Ella está, vamos, y todos que nos salimos de contentos. Bueno, este cuadro es de Loli, acrílico, que tiene su mar, tormenta y todo eso. Aquí tenemos de Laura. Laura fue quien hizo nuestro cartel en Resiliencia, que es la fortaleza de una mujer cuando sale dentro de sus baches en la vida, sus dificultades, sus vicisitudes por ahí, como lo que estamos viviendo aquí. Porque aquí, en esta exposición, son enfermos de cáncer. Entonces, aquí cuando decimos enfermo de cáncer, no pasa nada. Hay enfermos de una cosa, hay enfermos de otra. Aquí todo esto se está superando. Gracias a las asociaciones y gracias a la fortaleza de estas personas. Tenemos a Verónica, tenemos a Verónica con su ave fénix, Margarita, este cuadro de Margot, fue el representante en el corte inglés, ¿vale? De nuestra ave fénix. Este cuadro, imagínense, que es un cuadro fabuloso y que es significativo. Le falta un pecho, ¿vale? Entonces, por eso es, o sea, nosotros creamos vida. ¿Verdad, chicos? Sí, creamos vida. Mucha. Mucha vida y con el arte mucho más. Aquí tenemos este, este, también de Laura. Ana Isabel, Ana Isabel ha venido poquito porque por su enfermedad, sus quimios y todo, pues no ha podido estar, pero ella en un momento hizo hasta magia, como vemos. Gloria, Gloria con su autorretrato de ave fénix, que ha hecho este mundo mágico, un mundo paralelo, que este cuadro también está, que se sale, Laura, Gloria Peque, o sea, están todos. Bueno, tenemos a Misha, Misha es nuestra mascota, es de Gloria. La verdad que es nuestra mascota, a veces que alegra la sala, ¿eh? ¿A que sí? Tenemos cuadras de Gloria, de Loli, de María Jesús. Esta, aquí tenemos María Jesús, ¿qué es? Está aquí, nuestra María Jesús. ¿Puedo explicarla? Bueno, cuando hace poco. Bueno, hoy, aquí, desde el recuerdo que estamos en clase también, que está conociendo los murales. Como en todo. Bueno, aquí tenemos, pues eso, María Jesús, con su avefén y su paisaje, porque a todos les puse un trabajo primeramente paisaje para que fueran conociendo lo que es la pintura. Se les fuera familiarizando con el acrílico, con las sombras, con las luces, con la texanía y con los colores. Ese trabajo para estos paisajes, que parece que son todos iguales y no lo son, pues resulta que es uno de los trabajos donde dan el pistoletazo, por así decirlo. También aquí tenemos de... María, es de Inma, Inma, Inma Gómez, Margarita, este mismo con Ana Isabel, Laura, estos son. Aquí tenemos el de Margot también, esos son los paisajes que estaba yo hablando. Y seguimos por aquí, si quieren. Y nos vamos a los niños, que también tienen su trabajito. Tenemos el cactus del Tazo Cali Chulo, de Laura. Tenemos este, le ha puesto el arte, uno le pusimos porque es una especie de tipo un poquito surrealista, de Inma. Inma le ha encantado el surrealismo también. Vale, aquí este título que le puse el quebranto, súper bonito para lo que es el... Ahí lo bueno es que cada artista, cuando hace una obra, pues reza y ahí fue todo el mundo que se imagina lo que quiera. Y aquí tenemos a nuestro José. Nuestro José es el que comenté que ya no está entre nosotros desde noviembre. Y aquí tenemos un poco de... Resiliente total, lo que es. Lo querían más en... Que fuera pintado a otro sitio tan bonito. Y este cuadro, pues, lo hizo un homenaje a Margarita, para su compi. Aquí tenemos unos óleos magníficos, con su angelito y un autorretrato de esta señorita, que está aquí y que ahora la van a ver ustedes. Nuestro Peque, el nietillo de Gloria Bermúdez y hijo de Gloria Valle, nuestra artista también. Y este es en carboncillo. Bueno, pues, aquí casi está toda la exposición. Y que le explique, que... ¿Qué quiere que le diga? Que... Yo lo digo, a veces no estamos en el taller, estamos aprovechando que la sala está en mixta. De cinco a siete de la tarde. Pasaje y canalejas. Sede, espacio de la Asociación Española de Contra el Cante. Trabajos de artistas ontológicos. Artistas. Ilusiones. Armas y vida. Sí me gustaría que, cuando quieras, sé que ahora mismo estamos viviendo una situación un poquito extraña. O bastante extraña, o bastante extraña, o la COVID. Hablaremos de esta. Pero no hemos parado. De verdad que no hemos parado. Yo intento que los alumnos no hayan parado ni siquiera online. Que sigan sus ilusiones, porque tenemos que seguir en esta vida, hasta que podamos. Y bueno, ya vamos a aprovechar lo que tenemos de espacio abierto para, si estoy yo, porque de lunes a diez me va a dar una alumna para quien quiera venir a visitarla. Cuando yo te avisaré. Y estaremos también aprovechando un mural. Tenemos que hacer dos murales. Y estamos aprovechando pintar y cada vez aprender más. Y bueno, aquí si quieres, tenemos a nuestros alumnos. Y bueno, pues, ha sido un placer, de verdad. Gracias a los medios de comunicación diámetro. Señor don Juan Lazo. Gracias a mis alumnos. Gracias a la ASC. Gracias al público. Y bienvenidos todos. Gracias.